Acerca de una nueva aplicación que surgió para Windows 10 en esta ocasión en PCs, lo que nos referimos es a la aplicación de Facebook Messenger. Ya sabemos que ya hice un video acerca de la aplicación oficial de Facebook para Windows 10, pero ahora les traigo la aplicación de mensajería de la compañía de Facebook que viene cargada de novedades y con un rediseño total respecto a la que existía por ejemplo en Windows Phone 8 o 8.1. Esto es iPlay Review, comenzamos. Bueno, vamos a comenzar diciendo que esta aplicación es un Forge de iOS, es decir, esta aplicación, el diseño, la estructura de esta aplicación se encontrará en los dispositivos grandes que contengan iOS, en este caso los iPads. Ya que como sabemos se creó varios proyectos, en este caso es el proyecto Centennial mediante el cual Microsoft nos permite pasar aplicaciones de otros sistemas operativos, en este caso de iOS, al sistema operativo de Microsoft Windows 10. Y bueno, vamos a comenzar viendo por ejemplo lo que sería la interfaz. Nos encontramos en el lado izquierdo esta barra que nos aparecerá las conversaciones recientes, nos permitirá agregar una nueva conversación con cualquiera de nuestros contactos que aparecerán aquí, que tengamos en Facebook o nuestros amigos. Aquí podemos directamente buscar una persona, como si fuera cualquier persona podemos buscar la fuente desde ahí. Y en la parte de abajo, obviamente acá nos encontramos recientes, esta página, nos encontramos con las personas. Y en este apartado vamos a ver tanto nuestro perfil, como podemos elegir si estamos activos o no. Y podemos ver ya sea todos nuestros contactos ordenados de forma alfabética o solamente los que están activos en este momento, los que podemos conversar y prácticamente inmediatamente nos responderán. Y bueno, también tenemos el apartado de configuración, el apartado que básicamente lo que nos permite es ir a nuestro perfil, activar o desactivar las notificaciones, mostrar una vista previa o las notificaciones en Messenger. Nos permite acceder al apartado de personas, por ejemplo, las solicitudes de los mensajes que no están en nuestros contactos, como por ejemplo también puede ser las fotos y las multimedia que nos han enviado. Podemos informar algún problema que tengamos de la aplicación, como algo que no funcione, contenido ofensivo, mensajes generales, le podemos cancelar y le ponemos privacidad y condiciones y cambiar de cuenta entre varias cuentas. También, por ejemplo, vamos a regresar a donde nos encontrábamos anteriormente a recientes y vamos a darle una conversación, por ejemplo a esta, en la que podéis ver que en la parte superior se pone el contacto en sí y nos pone hace cuánto está activo. Y si está activo en este momento nos pondrá activo ahora, al darle clic en el nombre nos permitirá ir al apartado del perfil, donde podemos ver cómo se encuentra en Facebook, cómo se tiene su nombre determinado y que estemos en Messenger. Nos permitirá activar o desactivar las notificaciones o cada cuantos que nos lleguen, podemos configurarle un apodo que en este caso yo ya le he configurado uno, podemos elegir el que nosotros queramos, podemos cambiar el color de la conversación entre todos nosotros que nos pone aquí, podemos cambiar el emoticono principal para que no siempre sea un me gusta, sino sea otro de los que tenemos aquí en esta parte. Podemos ver las fotos que hemos compartido con el contacto, ver su perfil en la aplicación de Facebook, crear un grupo con ese contacto o bloquearlo directamente. Y bueno, son opciones bastante simples y por ejemplo, al darle en un contacto solo nos aparece la opción de silenciarlo, de eliminar el contacto o en más opciones nos aparecerá bloquear, marcar como spam, archivar o marcar como no leída. Eso es básicamente lo que nos muestran la aplicación en este caso. Y lo que nos permite también es que si tienes una pantalla de táctil, por ejemplo, tú haces una conversación y al deslizar nos aparecen opciones que son estas, las mismas que obtenemos con el clic derecho, simplemente que más optimizado para teclar y de ratón. Y por ejemplo, le damos en la conversación, le damos en la flechita que está aquí y se amplía toda la pantalla. No le veo utilidad, pero al ser un Forge iOS, pues tenía que estar ahí. En la parte de abajo tenemos lo que sería la posibilidad de escribir el mensaje, como en cualquier aplicación de mensajería. Nos encontramos al lado del texto la posibilidad de marcar imágenes, archivos multimedia, videos o lo que nosotros queramos. Podemos poner los famosos emojis de Messenger, donde si no los tenemos, por ejemplo, podemos descargarlos directamente de la tienda. Podemos poner GIFs animados, algo que no se podía estar ahora en Windows 10 y que sí se podía en Android. También podemos grabar un sonido, como cualquier aplicación de mensajería. Y también contamos con otra cosa, como sería el enviar, simplemente eso. Y bueno, esa es la aplicación. Tengo que decir que está mucho más apta para usarse con el táctil. Es decir, yo tengo un convertible, el Lenovo Yoga 500, y me es mucho más cómodo usarlo con la pantalla táctil. Ya que con el Touchpad sí se puede usar, porque sí se puede usar, pero es mucho más cómodo usarlo en pantallas táctiles. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, denle a los botones de like, porque no. Suscríbanse en el botoncito, que aparecerá obviamente en la parte inferior de la pantalla del buscador y de YouTube. Y bueno, si quieren entrarse de todas las novedades acerca de tecnología, de Android, de iOS, de Windows, y entre otras plataformas que vayamos descubriendo a lo largo de esta travesía de este canal de iPlay Reviews, soy yo y Messenger, la aplicación de Messenger para Windows 10, somos iPlay Reviews. Cambio y fuera. Adiós. 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 Adiós.